¡Suscríbete al canal! Tenemos al analista político internacional Raúl Pineda. Bienvenido, señor Raúl. Buenas tardes, don Gustavo. Fíjense, noviembre es el mes clave para definir qué va a pasar con el TPS. El lunes está previsto que Estados Unidos dé a conocer, el gobierno de los Estados Unidos dé a conocer si se extiende o no el estatus de protección temporal. Más de El Salvador, que tiene 200.000 tepecianos, frente a 56.000 y que tiene Honduras. En un país como Honduras, donde de 10 personas 6 tienen problemas de empleo, un retorno masivo de los peños en Estados Unidos sería un colapso económico y social. El 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país depende de las remesas. Déjeme decirle que Honduras es uno de los países que más exporta café y genera 1.500 millones de dólares, pero las remesas son 4.000. El gobierno ni la economía hondureña está preparada para recibir esa cantidad de personas que vienen de Honduras a enfrentar los retos por los cuales se fueron. Lamentablemente la política anti-inmigrante y a veces xenófoba del presidente permite abrigar pocas esperanzas de que un programa que por su naturaleza es temporal, sea renovado. Yo creo que la estrategia de Centroamérica debe orientarse a buscar una solución integral que permita legalizar la presencia de los centroamericanos en Estados Unidos, que no están ahí por una precariedad cristiana, sino que aportan muchísimo a la economía. Se calcula que unos 13.500 millones de dólares es lo que recibe la economía de Estados Unidos por el trabajo que hacen los mexicanos y los centroamericanos que desempeñan labores que no quieren hacer los mexicanos. Señor Raúl, ¿usted considera que puede haber sido tardía esta renegociación del TPS? El candidato presidencial de la oposición, Salvador Nasralla, ha denunciado esto, que para él el presidente Juan Orlando Hernández se tardó mucho en plantear la renegociación del TPS. Parte de un problema que tiene que ver con sociedades perezosas latinoamericanas es eso. Todos lo dejamos para el final. Honduras tiene, por ejemplo, la más importante base militar de los Estados Unidos actualmente en el continente americano. ha sido una política exterior muy obsequiosa con el gobierno americano. Yo creo que lo menos que podíamos esperar es un acuerdo de mutuo provecho. Insisto, los que van a recoger las frutas y las legumbres en las condiciones más drásticas y por los salarios más bajos son los centroamericanos. Esto genera un provecho para los Estados Unidos, que es una economía escala que se nutre, como lo hicieron los chinos, de la mano de obra barata de los latinos. Pero confiamos siempre en la calidad cristiana del gobierno norteamericano y hoy estamos ante una alternativa muy compleja. El año pasado fueron expulsados 70.000 hondureños de Estados Unidos y eso impactó tremendamente en temas como la delincuencia, el aumento del desempleo, la incapacidad del Estado para proporcionar bienes y servicios. Y no se dice la verdad cuando se dice que el gobierno está preparado para recibir una gran cantidad de hondureños que no le quitan nada a la economía hondureña, más bien le dan. Y sobre estas situaciones, especialmente en un año electoral como en Honduras, se ha hecho mucha demagogia. Pero nuestros países son modestos y no pueden ser interlocutores de mucho peso frente al gobierno de Estados Unidos. Por eso se demanda una estrategia de bloque, una estrategia conjunta. Claro, pero fíjese que no se ha visto al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no se ha visto intentando renegociar también el TPS para los nicaragüenses. Vemos el esfuerzo que hace el gobierno de El Salvador y de Honduras, pero no se habla nada del gobierno de Nicaragua. Y usted dice que se necesita también en estos momentos la unión de los tres países involucrados en este caso. Recuerde la naturaleza política, el signo político que oriente el gobierno de Nicaragua, diferente al del Salvador. El Salvador, después de la guerra del 69 con Honduras y del conflicto interno canalizado a la tercera parte de su población, prácticamente a los Estados Unidos. Siento que el problema se da en que no nos hemos convertido en interlocutores válidos. Hemos querido trabajar en estas situaciones tardíamente y aisladamente. Y obviamente en Honduras se nota más el esfuerzo porque dentro de 24 días vamos a elecciones. y el tema de la migración es un tema que preocupa mucho porque nosotros hablamos de una nueva generación que es la generación de las remesas, los hijos de las remesas, jóvenes que han logrado coronar una carrera o vivir con algún decoro en base a las remesas que se envían. Los hijos de las remesas prácticamente desaparecerían ante una masiva deportación. Muchas gracias, señor Raúl, por este contacto. Es un placer escucharlo. Gracias a usted por... Es un placer escucharlo. Buenas tardes. Gracias. El señor Raúl Pineda, analista político internacional, conversando sobre la situación que en estos momentos enfrentan los gobiernos de Honduras, también de El Salvador y de Nicaragua ante la amenaza de paralizarse este permiso temporal conocido como TPS por el gobierno de los Estados Unidos. En la información que estamos manejando, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. En la próxima parte tenemos más noticias.